La celebración de los 15 años de vida artística de Miguelito Ramírez y su grupo Revelación. Saluditos especiales a Armando Campos, él es el ingeniero sonido de la agrupación en este fin de semana. Pero antes quisiera que todo el Salvador, 14 apartamentos de nuestro país, Honduras, Guatemala, Nicaragua y los Estados Unidos que nos ven a través de varias veces también. Quiero que veamos en un documental una breve historia de lo que es, lo que ha sido la agrupación durante los 15 años de estar en la farándula salvadoreña. Así es que, señores y señores, veamos antes de continuar con la música del Grupo Revelación, un documental para ustedes. En este momento me siento muy contento. Les digo, pues, han sido duros realmente los trabajos. El trabajo de lo que es la agrupación Revelación. Queremos seguir adelante, queremos llegar a culminar lo que es la agrupación Revelación. No solamente hablando de un disco compacto, sino hablando de muchos más TV. Yo pienso que es la... el punto de mira de toda la agrupación. Miguel Ramírez. Para nosotros 15 años significa 15 años de lucha, en los cuales hemos pasado por un montón de situaciones que nos ha unido mucho más. Y prueba de ello es que el grupo es bastante estable. Como dijo Miguel Ramírez, el que menos tiempo tiene, tiene dos años. Yo les habría decir de que nosotros, al grabar, por ejemplo, Blanca Palidez, estamos tratando de demostrar que nosotros somos un grupo versátil y tratar al mismo tiempo de desintoxicar la mente de los salvadoreños. Porque, si ustedes se dan cuenta, aquí, si un grupo no toca cumbia, pues, no pega, como comúnmente decimos, ¿verdad? Me siento contento porque, habiendo medios como ustedes, hermanos, como son ustedes, bueno, tienes la respuesta de revelación, 15 años, que no son sencillos, son de ardua labor, pero sí con gran esfuerzo y gracias a ustedes, los medios, que siempre han estado a la par de nosotros en pie de lucha. Muy bien, señoras y señores, ahí estábamos viendo parte de las expresiones de Miguel Ramírez, director propietario de revelación, también de algunos de sus integrantes, las expresiones que ellos dijeron en la conferencia de prensa el martes recién pasado. Así es que, sigamos celebrando los 15 años de revelación con música en vivo. En la casa conocí a una linda muchachita, y le quisiera decir que me gusta por bonita, pero tengo que me niegue su cariño o que diga que yo no le importo nada, no me animo ni a acercármelo un poquito, el corazón se me acelera cuando yo le quiero hablar. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde, corazón. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde, corazón. Y ese es el sabor de la alegría, música, revelación. que me he enamorado de ella, hasta ahí la esperaré, en la puerta de la escuela, ella viene con su paso florencioso, con su libro bien tendido bajo el brazo, ahora siento que me timbra todo el cuerpo, las palabras se me olvidan cuando yo le quiero hablar. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde, corazón. Oye corazón, oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde, corazón. No seas tan cobarde, corazón. No seas tan cobarde, no seas tan cobarde, corazón. No seas tan cobarde, corazón. Venga, muy paura. La gozada. Oh, oh, y no te olvides, es revelación. con sabor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Con sabor a cumbia, algo que se ha incluido en nuestro más reciente material discográfico. Espérenlo próximamente en su disco compacto. Nosotros amigos, seguimos con más música y lo que viene a continuación es para que comprueben, como dijo anteriormente mi compañero, la versatilidad de su grupo Revelación y esto suena. Y esto va dedicado para todas las... fíjate bien, esto dice Revelación continúa con mucho sabor y sentimiento. Salud especiales para la gente bella de Armenia. Yo, te doy todo mi amor y más, y tú, los recorros de ti lo que es amar. Yo, me puse de cuento tus pies, y tan solo por ti el precio me paga, pero ahora me... Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que me estaba dando. No, si una vez dije que te amaba, que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a creer. Ese error es cosa de ayer. Valiente, jugota, con sabor. Yo, sé que un día no volverás, y tú, de todo te arrepentirás. Yo, me puse de cuento tus pies, y tan solo por ti el precio me paga, pero ahora me... Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que me estaba dando. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a creer. Ese error es cosa de ayer. De mañana ya no lo es. Y goza, este o... Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a creer. Ese error es cosa de ayer. Ese error es cosa de ayer. Ese error es cosa de ayer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy amable, gracias, gracias. Gracias, gracias. Porque lo que viene a continuación es algo que ustedes escucharon en el documental que gracias a Canal 6 se hizo posible que llegara hasta sus casitas. Así que nos vamos a ir con esto 100% instrumental a cargo de nuestro director Miguel Ramírez. Esto viene incluido nuestro primer disco compacto y suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.